Y ahora... ...Mainte Damen en Harret, Matames, et Messieurs... ...damas y caballeros... ...de nuevo el KitKat Club se enorgullece en darle la bienvenida... ...a una vieja amiga... ...recibamos con un fuerte aplauso... ¡Freude! ¡Salimos! Porque encerrarte en la habitación... ...ven a pasarlo bien... La vida es un cabare, no hay más... ...vamos al cabare... ...hasta hace radio, escoba y sillón... ...que sale su puta pie... ...la vida es un cabare, no hay más... ...vamos al cabare... ...bebe champán, no hace jazz... ...no hay más... ...no hay más... ...y yo... ...porque encerrarte en la habitación... ...ven a pasarlo bien... ...la vida es un cabare... ...la vida es un cabare... ...no hay más... ...vamos al cabare... ...vamos al cabare... ...y en cuanto a mí... ...y en cuanto a mí... ...y en cuanto a mí... ...no detendría... ...ni en Chelsea... ...moriré... ...que feliz con él... ...en su cabare... ...y en cuanto a mí... ...no vuela... ...no lo creces más... ...y en cuanto a mí... ...vamos al cabare... ...la vida es un cabare... ...no hay más... ...sólo es un cabare... ...no hay más... ...y yo amo a este cabare...